¿Qué tal? Muy buenas noches, un café con Mariloli. Hoy se lo dedica a una empresa de poblanos que está festejando su 25 aniversario y que no es común, es un poco complicadito, el permanecer en el mercado tantos años dando prestigio, dando trabajo, dando empleos, pero sobre todo el brindar lo mejor. Y para ello estamos en Prisa. Joaquín Díaz García, ¿cómo estás? Hola Mariloli, muy bien. Qué bueno, pues nos sentamos. Bienvenida a tu casa. Muchas gracias, sí, así lo veo. Prisa sí es, la casa de muchos. Sí, de muchos. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace Prisa? Mira, esto surge hace 25 años con un concepto que en su momento no existía en las tiendas de conveniencia. De hecho, por la razón de que se llame Prisa. De hecho, teníamos hasta un eslogan que era ir a Prisa, de Prisa e irte de Prisa. Y de ahí surge precisamente eso. Prisa tiene 25 años ya en el mercado, empezando precisamente con las tiendas de conveniencia. Posteriormente se fue modificando el concepto hasta lo que estás viendo hoy aquí. ¿Cuántas sucursales ya son? Actualmente tenemos 29 sucursales en todo el sureste de México. Tocamos el estado de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, Puebla desde luego. Oaxaca. Oaxaca. Sí, ya 29 tiendas. ¿Pero aquí en Prisa? En Puebla hay 16 tiendas. ¿16? En Puebla hay 16 tiendas ubicadas estratégicamente para tratar de abarcar el mejor mercado. Oye, 25 años. 25 años. Se dice rapidito, pero ya 25 años en el mercado. Una empresa 100% poblana, con mucho esfuerzo, desde luego, con mucho trabajo. Y como bien decías, pues dando fuentes de trabajo y manteniendo mucha calidad, desde luego, en todo lo que se vende y todo lo que se hace. ¿Y hoy qué me vas a invitar? Hoy te voy a invitar un MoMA, que es un vino italiano. Sí. Que está hecho de uva Sangiovesi y cavernés a viñón. Bien agradable, está fresquito. Y lo vamos a compartir con un poco de jamón y queso. ¿Cuál es el mejor vino? Qué buena pregunta. Para mi gusto, el que más te gusta. El que te queda bien. El que más te guste. Es el mejor vino. Porque hay unos que si bien es cierto, decimos, ay, tome vino y tengo un dolor de cabeza. Sí. ¿A qué se refiere eso? Pasa mucho. Mira, contestándote la primera, el mejor vino es el que más te guste. Y yo le agrego otra cosa, el mejor para la ocasión. No siempre es la misma ocasión el mejor vino, ¿no? Para eso estamos los sommeliers, para indicar precisamente eso. A ver, es que entonces... El dolor de cabeza... Hagamos, hagamos time. Sí. Vale. Porque yo llego a prisa y no únicamente veo vinos, veo cerveza, veo jamón embutidos, veo muchas cosas. Y el gran plus es que Joaquín está porque eres sommelier. Es correcto. Y entonces, a la hora en que vamos y buscamos el mejor vino, tú le dices, tengo una boda, una primera comunión, un cumpleaños, una despedida, o quiero brindar con quien sea. Sí, se te antoje. ¿Cuál es el mejor vino? ¿O qué vas a dar de comer? ¿Para eso es la asesoría? Sí, exactamente, influye mucho. Independientemente de que yo esté en la tienda, prisa sea especializado en capacitar muy bien a todos sus empleados, ¿no? Y en base a eso, cualquier, más que vendedores, tenemos asesores en los pisos de venta. Y en cualquier momento te pueden asesorar para una comida, para un brindis, para una primera comunión, una boda, con toda la confianza del mundo, ¿no? Están perfectamente preparados para eso. Ya estoy yo, pues ya aquí nos saludamos con todo gusto. ¿Cómo te capacitaste? ¿Cómo me capacité? Bueno, eso fue hace 15 años. Empecé yendo todos los sábados al Distrito Federal a tomar el curso de sommeliería. Ya posteriormente me hice sommelier por la Asociación Mexicana de Sommeliers. Y de ahí ya tuve oportunidad de viajar a Europa para hacerme sommelier por la Escuela Europea y sommelier por la Escuela Española de Sommeliers. Y tomando tres maestrías en Alemania, principalmente la de cerveza, la de vinos, la maestría en vinos y la maestría en tata sensorial. O sea, hay un buen rato en el mundo del vino y licores. ¿Cómo es la preparación? ¿Tienes que tomar? Tienes que tomar porque no hay otra más que practicar. Sí te enseñan técnicas, obviamente, para tomar, desde cómo tomar la copa, que tiene que ser por el tallo, no así, porque no se calienta. Ah, eso es cierto, o sea, no lo tomas así jamás. Sí, no lo puedes tomar así porque se calienta el vino. Ok. Y parte de la cata tú estás viendo el color del vino, ¿no? Entonces, si tú lo tomas de esta forma, pues no lo ves, ves tu mano. Ya. Entonces, tienes que tomarlo del tallo de la copa y ver precisamente el color, olerlo, que es de las cosas más agradables que hay en el mundo del vino. ¿A qué te debe oler? Primero a vino. Bueno, bien. Si no te huele a vino es porque tiene algún defecto que puede llegar a suceder, que puede estar acorchado, avinagrado, problemas de azufre, etc. Si te huele a vino, es vino. Entonces, pues primero eso. Y luego ya dependiendo del tipo de uva y del tipo de país que lo haga, pues va cambiando mucho ya los aromas, ¿no? Pues el perfil sensitivo de cada persona es diferente. Sí, claro. Si no tengo a hablar ahorita de lo que huele este vino, pues podemos tirarnos una hora diciendo cosas. El chiste no es eso. El chiste es que cada gente vaya descubriendo poco a poco, en cada sorbo y en cada olfación, precisamente lo que vaya descubriendo. Y los trabajadores que están aquí en piso y que te asesoran en algún momento determinado, también ya probaron. Ya tienen, ya la mayoría, ya probó la gran mayoría de los vinos que tenemos acá. Y entonces te pueden dar una recomendación ya con el sentido también del gusto de ellos, ¿no? Y lo que tratamos de hacer aquí en Prisa es precisamente nivelar ese gusto para que todo sea, mira, salud, ¿no? Salud, salud, 25 años, 25 años no son cualquier cosa, no son cualquier cosa. ¿Cuántos trabajadores hay? Actualmente tenemos una plantilla en todo Prisa de 350 trabajadores. Estamos alrededor de más de 600 familias a las cuales se les da trabajo, ¿no? Entre indirectos e indirectos. Pues ya es una empresa mediana, de cierta forma, a grande, y 25 años haciendo eso, precisamente, ¿no? Muy bien. Tratando de brindar lo mejor. Claro, para que no te duele la cabeza que a ese punto íbamos antes, hay que comer, hay que saber beber, hay que excederse. ¿O qué pasa? Como siempre lo digo, ¿no? El consumo debe ser bueno, desde luego, y moderado. El problema con el vino no está, muchas veces, desde luego, en la cantidad, como en todas las bebidas alcohólicas, pero sobre todo el vino contiene una cosa que se llaman sulfitos. ¿Qué es lo que son los sulfitos? No es que se le agregue eso al vino, sino durante todo el proceso de elaboración del vino, las barricas se tienen que desinfectar, los tanques de fermentación se tienen que desinfectar, y se desinfectan precisamente con azufre. Los sulfitos es azufre, y por desgracia hay mucha gente intolerante o alérgica al sulfito. Ya. Entonces, con dos tragos de vino, regularmente les duele la cabeza, y eso es porque tienen una intolerancia al azufre. Ok. ¿Cuántas clases de vino hay? O sea, inmensas. Inmensas. ¿Pero qué tienes? ¿Vino tinto? ¿Vino rosado? Si tú lo ves, la división que siempre hago yo, lo hago por tres grupos, por tres grandes grupos, que los subdivido de acuerdo al proceso de elaboración. Tenemos primero los vinos tranquilos, que serían los tintos, blancos y rosados. Luego tenemos los generosos. Ah, caray, ¿cuáles son esos? Los generosos son con los finos, las manzanillas, los soportos, se llaman generosos o encabezados, porque es un vino tranquilo como el que estamos tomando, y posteriormente de la fermentación se le agrega aguardiente vínico. ¿Qué es el aguardiente vínico? Un brandy, simplemente, ¿no? Para subirle el grado de alcohol y terminar de matar las levaduras, por eso se llaman generosos o fortificados. Y por último, todo lo que tenga burbujas, todos los espumosos. Ah, ya. Entonces, son los tres grandes grupos que realmente existen. ¿Cuál es el que más se consume? Actualmente yo creo que se consumen más los tintos. ¿Los tintos? Las burbujas, ¿no? La burbuja la utilizamos, por desgracia, solamente para celebrar. Cuando, por ejemplo, el mole poblano va perfecto con un buen cava o con un buen champán, va perfecto. Va con burbujas muy bien. Va con burbujas muy bien, un buen mole, va perfecto con eso. Pero no lo ocupamos mucho para comer. Uy, qué rico. Lo utilizamos más para celebrar. Para celebrar, claro, tenemos una boda, queremos algún brindis de algo y es burbuja. Pero la mayoría sí ha oído que les duele la cabeza. Yo burbuja no porque me duele la cabeza. Es que la burbuja, lo que hace el CO2, hace que tu organismo te suba más rápido el alcohol. Y por esa razón también. Muy bien. ¿Cuál ha sido el éxito de Prisa? Que le quiero mandar un cariñoso saludo a Juan Carlos. ¿Sabrá quién es? Sabrá quién es porque nos puso aquí a chambear un ratito. Así es. Pero ha sido una familia a la que le ha encantado el brindar, desde luego, lo mejor. Y con ustedes es que tienen muchísimos amigos, tienen a muchísimos conocidos que vienen. Y además de la atención, pues está esa parte de la amistad. Ya aquí, por ejemplo, en Prisa Gourmet, vienes y unas tapas. Delicioso. Puedes venir a comer aquí. Puedes venir a comer. Tenemos alimento, tenemos pizzas, ensaladas, pastas. O sea, para el que esté a dieta no importa. No hay problema, hay ensaladas. Hay ensaladas. Puedes agarrar lo que quieras de la tienda. Por ejemplo, en este caso te agarramos lomo, chorizo, te lo ponen así en un plato como este. Sí. Con pan que horneamos todos los días. Ay, qué rico. Con eso, agarras una botella de vino y te sientas y te la comes tranquilamente. No tenemos ningún refil, es el precio de tienda, o sea que está muy bien. Desde luego. Muy bien. Oye, fíjate que nos vamos a preparar para ir al corte. Y para ello, pues a lo mejor vamos a platicar de otro tipo de productos, que obviamente es el vino, el estrella. Pero al final, según los gustos de la gente, se convierten en estrella cualquier otra cosa. Sí, cualquiera, cualquiera, cualquiera. Mira, el ser humano, el ser humano por necesidad tiene que comer y beber. Sí. Para satisfacer el hambre y satisfacer la sed. Aquí hay dos cuestiones importantes. Hay gente que ha estado a dieta. Tú has estado a dieta. Sí. ¿Cómo va? ¿Te permiten una copa? Claro. Bueno, a mí gracias a Dios no me prohibieron el vino, pero sí te permiten una copa. Pero podemos hablar de los destilados que se permiten y los que no se permiten, por ejemplo. Ándale, porque siempre la gente dice que el alcohol es algo que te juega chueco o va en contra de... Te puede jugar chueco. Sí, te puede jugar chueco. No, por ejemplo, los vodkas. Todas las bebidas blancas, rom, vodka, ginebras, son buenas en el sentido para las dietas. Todas las bebidas de color, como el brandy, el coñac, esas... Porque llevan refresco. Porque no, no, porque tú puedes tomarlas solas, porque inclusive una ginebra... Ah, bueno, sí. ...o un vodka te lo cines con escuelo... No, es que como diría el papá, se te sube a la cabeza. Es correcto. Y entonces sí te pega una mareada. Pero entonces todas las bebidas claras son buenas para hacer dietas. Todas las bebidas oscuras no son buenas. Mira. Entonces, en caso de los vinos, igual. Se puede permitir más en una dieta un espumoso y un blanco... Sí. ...que un rosado o un tío. Ándale, pues dime salud por esos 25 años de trabajo, de entrega y de mucho que hay para Puebla y para los otros estados, porque prisa, prisa se vende en muchos lugares, en el sureste mexicano principalmente. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. ¡Gracias!